Hay un lugar Donde todas tus fantasías Más oscuras y enfermizas Son posibles Comparte tu experiencia No, 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 por favor, stop You don't have to do this Piérdete en la locura Elige a tus víctimas Cuídalas Y recompensalas con la venganza De manga Atormentador Personaliza a tu víctima Elige a tus víctimas Elige a tus víctimas